Eh, de hecho no hemos probado el bloque de Reston, eh A ver que nos da Veamos leche de Reston A la mierda No mames, wey Bicho se aventó la canción de la Rosa de Guadalupe Con pinches bloques de música, amigo Se mamó ¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más para mi canal Y esta vez estamos en Minecraft Pero puedo ordeñar cualquier bloque Y sí, chicos, estamos en un nuevo reto para mi canal En el cual vamos a tener que pasarnos el Minecraft Vamos a tener que matar a la dragona Vamos a tener que darle duro contra el muro Y vamos a hacerlo con este datapau que me han preparado En el cual básicamente puedo ordeñar cualquier maldito fucking bloque ¿Vale? Puedo ordeñar así como si fueran una vaca ¡Es el viejo Jenkins! Puedo darle con un cubo de hierro vacío Y me va a dar un líquido de dudosa procedencia Entonces vamos a empezar Vamos a crear un mundo Le damos aquí Crear New World Le vamos a poner Minecraft Pero ordeño Bloques Ahí también Vamos a ponerlo en dificultad hard Porque obviamente somos aquí unos fieras Vamos a ponerlo en survival Y bueno, vamos a ahora sí crear un nuevo mundo Venga Ok, amigos, pues ya estamos por el mundo Y antes de empezar Obviamente vamos a ir con una arriesgadísima Meta de likes De cuatro likes y medio Y un cierto pelo pelón Así es, amigos Ya no sé qué decir Ya no sé qué decir de metas de likes Así es, amigos Si llegamos Si aplastamos Si machacamos Esa estúpida y sensual meta de likes Pues yo les voy a traer un nuevo reto Igualmente dejadme los comentarios Y otro reto les gustaría que hiciera Y bueno, vamos a empezar Vamos a empezar Estoy viendo que empecé en un lugar muy, muy bonito ¿Vale? En unas planes Están hermosas, eh Y bueno, vamos a empezar Haciendo, pues, lo típico, amigos Vamos a conseguir un poquito de madera Como siempre Y voy a enseñarles cómo funciona el datapack En cuanto consiga el primer cubo de hierro Entonces vamos a hacer las herramientas Vamos a venir por acá Agarramos maderita Ok, vamos a conseguir un poquito de piedra Ahí está Perfecto Vamos a conseguir el piquito de piedra Tiramos el de madera Ahí está Y vamos a conseguir un poquito más aquí De bloques de piedra Para hacernos las herramientas básicas Poder ir a conseguir hierro a una cueva Porque hay arena flotando a tu izquierda Esto es tierra Ah, es verdad Porque hay arena flotando No sé No entiendo nada, amigo Yo no entiendo nada Nos hacemos el hacha Nos hacemos la pala Y matamos unas cuantas ovejas ¡Muere! Uy, veo aldea Veo aldea Igual y no es necesario ya Igual y no es necesario matar ovejas Ojo Ya sé cómo conseguir mis primeros lingotes de hierro Básicamente voy a matar al golem de la aldea, eh Conseguimos la asadita Y vamos a conseguir un poco de comida para el principio Ahí está ¡Uy! El primer golemcito Vamos a conseguir un poquito de hierro Con este señor ¡Vení, guacho! ¡Vení! Ahí está Venga, muere Ahí está Se murió ¿Y cuánto nos da, amigos? Ok, tenemos nuestros primeros tres de hierro Eso quiere decir que tenemos nuestro primer Nuestro primer balde Ahí tenemos nuestro cubo Y cómo funciona este datapack ¿Cierto, pelo? Pues básicamente yo vengo por acá Y por ejemplo Quiero beberme este bloque de tierra Le doy clic derecho Y tenemos por aquí, amigos A la verga Pinche cubote enorme, güey A ver Bueno, tenemos aquí nuestro bloque bebible De tierra Leche de tierra Leche de tierra, amigo Me gusta Y ahora nos lo vamos a tomar A ver qué chucha pasa A la mierda A la mierda ¿Qué me dio? Me dio hambre No Ok Creo que entre más malo O común sea el bloque Pues es lo que te da ¿Ok? O sea, si te tomas tierra Pues te da efectos negativos Tiene que ser algo riquito ¿Vale? A ver Si, por ejemplo Quiero beber arena ¿Qué pasa? Ah, la arena no la puedo beber A ver Si ahora yo quiero beber Un bloque de paja ¿Qué pasaría? Ok El bloque de paja Si se puede Vamos a tomárnoslo A ver qué pasa Ahí está, amigos Nos dio Ah, nos dio no falling, amigo Tiene sentido Porque cuando caes en la paja No te haces tanto daño, eh Buen bloque El bloque de paja es clave De hecho Estaría bien llevarme uno Vamos a ir probando Todos los bloques Que se puedan beber ¿Vale, gente? Así que Tengo una lista De todos los bloques Que se pueden beber Y vamos a ir viendo Qué nos dan cada uno A ver, ¿bloque de madera? Leche de madera ¿Acaso esta leche de madera Me va a dar madera de campeón? Vamos a ver ¿Qué pasó? A la verga Me dio un stack de madera ¿Qué dices? Que el bloque de madera Te da madera Me sirve Me sirve Encima madera chida, güey Madera gamer, medio A ver, ¿la piedra qué da? Ok Leche de piedra Espero que la leche de piedra No sea lo que yo estoy pensando A la mierda ¿Me quitó medio corazón? Ah, ¿me dio resistencia? ¿La piedra me da resistencia? A ver, bueno No sé A los que A los que consumen piedra En mi colonia No les da resistencia Si no, lo contrario, eh Se viene la cuevita ¿Qué onda, pa? A la mierda ¿Cuántos creepers? No Bebe carbón A ver, ojo Vamos a beber carbón Leche de carbón Bueno, esto no se lo recomiendo en casa La verdad es que No, no beban carbón Vamos a tomarla ¿Qué me da? A la mierda Ya sé qué me da Ilumino Pero no se ve el efecto Pero ilumino, miren A donde quiera que voy Ilumino Nah, nah, nah Está re épico Ah, tengo como unas Oh, tengo partículas Como de iluminación A la mierda Qué chido está el bloque de carbón Qué chulo, amigo Aquí tenemos un ore de hierro Vamos a ver qué da el ore de hierro Oh, ¿qué me da? No Nah, amiga Tengo slowness Pero tengo resistencia A ver Bueno A ver, está bien Slowness y resistencia Pero soy más lento, güey Soy como Básicamente de hierro, ¿no? Literalmente soy de hierro Está bien, está bien, está bien Me gusta Vamos a hacernos un hornito Por aquí Ahí está Y vamos a hacernos Todo el hierro que tengo Para hacernos un escudo Y una espada Y un pico Yo creo que sería lo mejor, ¿no? Ojo Tenemos aquí para un escudito Vamos a hacerlo rápidamente ¿Puedo hacer escudo? Ah, puedo hacer escudo, amigo Tengo el escudo Que yo creo que es lo importante Como para meterme a una cueva Vamos a hacernos el piquito de hierro Ahí está De fresh Y tenemos uno de hierro ¿No sobra uno? Ah, no, amigo Dejame Dejame, boludo ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Dejame Ahí está Perfecto A ver ¿Qué me da el bloque de coal? El bloque de carbón Vamos a verlo A la mierda Ojo ¿Qué me da? Ahora ilumino más, ¿no? Está re cheto el bloque de carbón Creo que puedo ver ahora más, ¿no? Como que se aumentó el campo de iluminación Vale, vamos a poner en el horno Vamos a poner todo lo que podamos de aquí De hierro Y vamos a hacernos una armadura Vamos a hacernos el casquito Y, amigos, ya tenemos el full hierro Vale, pues vamos a ir a minar Vamos a ir a minar A ver si encontramos oro, diamantes, esmeralda Todo eso nos sirve Para ver qué nos da defectos Mira, ahí hay un lago de lava Para irnos al nether Podríamos irnos al nether, gente, también Ok, vamos a hacer un poco de minación En línea recta Hasta encontrar algún Alguna cueva, amigo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, amigos! ¡Ojo, amiguitos! Que tenemos Que tenemos por aquí Cuevita Tenemos reston Vamos a probar la reston ¿Eh? Ah, ah, ah Me acaban de desaparecer mi cubo Me acaban de desaparecer Mi cubo de reston A ver ¡Ah! La reston me lo robó, amigos Hemos sido engañados Tengo una teoría Conspirativa No tengo que tener ningún cubo más Ah, pues le valió verga Vamos a hacernos el bloque de reston Y a ver si el bloque de reston Sí nos da algo, güey ¡Oh! Leche densa de reston ¡Ojo! Vamos a beber reston ¿Qué es esto? Ok ¿Qué es esto? A ver ¿Eh? Tuki 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 ¡Oh! Encontré diamante ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Cosa bella Cosa bien hecha Vamos a beber Amigos Vamos a beber Leche de diamante ¡Hola, verga! ¿Cuánto te da? ¿Qué te da? Jumbos Speed Strange Resistance ¿Qué? ¿Me da todos los efectos del beacon? ¿Puede ser? Hay que conseguir un bloque de diamante Imagínate si te lo da la mena Imagínate lo que te da el bloque Sabe rico, eh No sé ¡Oh, sí se puede! A ver ¡Ah! ¡Me da levels! ¡Oh, tía! Vamos a ver ¡Oh! ¡Sí hay diamante! ¡La huevo! Ahí está Diamantitos para mí Vamos a agarrarlos todos, amigos Vamos a hacer el bloque de lápiz La azulea A ver, ¿qué te da? A ver, ¿qué me da el bloque de lápiz, amigo? Tuki Bloque de lápiz 25 niveles Ok Pues da bastante niveles Da bastante niveles Vale la pena Vale la pena Aquí andamos en el vicio ¡Ojo! ¡Ojo! Encontramos orito Este no lo ha agarrado, eh De hecho vamos a probar el oro Leche de oro, amigos Se viene Me da regeneración 12 absor... ¡Ojo! ¡Ojo que el oro está potente, eh! Yo no voy a decir nada Pero está potente, eh ¡Ojo! ¿Diamantes? Ah, pero bueno, amigo Pero bueno ¿Qué está pasando? Ahí está Más diamantito para mí Ahí está 1, 2, 3, 4, 5 Vale Nos podemos hacer el bloque de diamante Se viene el bloquecito de diamante Vamos a craftearlo por aquí Momento épico Editor con música épica Craftear Bloquecito de diamante Y vamos a beber leche de bloque de diamante ¡Oh, shit! ¡A la mierda! Todos los efectos del beacon Pero por dos ¿Sabes? Más verga ¡Me cago en todo! Se viene también bloque de oro, amigos Yo creo que sí Ok, ya tenemos 9 de oro Venimos por acá Y vamos a ver ¿Qué nos da el bloque de oro, amigos? ¿Qué me dio, güey? Regeneración 3 ¿Qué me estás contando? Nos van ¡Qué galán! ¡A la verga! El bloque de oro, amigo Na, na, na Está re cheto, eh Con regeneración 3 No te mata nada, güey ¡Oh! Diamantes a huevo ¡Tilín! Diamantito ¡Tilín! ¡No! Ven para acá, amigo Se quedó bugeado No me lo puedo creer ¡No! ¡No! ¡Se desbuyó! ¡Amá! ¡Amá veo borroso! ¡Amá veo borroso! ¡Amá veo borroso! ¡No! ¡Oh, esmeraldas! Ok, me faltan 5 esmeraldas Ojo Ahí está Ahí está el boludito Ya agarró Se viene Se viene Se viene Y ahí tenemos, amigos Por fin Ya podemos craftear El bloque de esmeralda Vamos a ver ¿Qué güey nos da El bloque de esmeralda, hermanos? A ver ¡Oh, amigos! Tenemos leche de esmeralda ¡Dájame tengo azar! Siempre quise tomar leche de esmeralda Vamos a ver qué nos da ¿Me baja los tradeos o qué? ¡A la verga! ¡Me baja los tradeos a la mitad! ¿Qué dices, loco? ¡Me baja los tradeos de los aldeanos a la mitad! ¡Wow! ¡Qué ofertón, eh! No, no, no Mira, me puedo comprar mi arquito Me puedo comprar flechitas Y si quiero tradearle más Le puedo tradear más ¡Ojo! ¡Puta! ¡Qué ofertón! De hecho, no hemos probado el bloque de reston, eh A ver qué nos da Ok Veamos leche de reston ¡A la mierda! ¡No mames, güey! Bicho se aventó la canción de la rosa de Guadalupe Con pinches bloques de música, amigos ¡Se mamó! ¡Qué talento, eh! Tuki 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 Dos Tres Venimos por acá Tuki Y por último Tuki Ya está, amigos Habemos por tal rápido, amigos Bueno, rápido Es debatible Entonces vamos a venir por acá Y vamos a ir al Nether ¡Ah! ¡Ah! ¡Peor lugar, güey! No podía salir O sea, Minecraft Nada más Si me quieres decir Me odias, nada más Hubieras puesto ¡Te odio! A ver, ¿cuántas Enderpress le puedo comprar, güey? Ok, doce Cinco, pero bueno ¿Esta estafa qué es? Mira, te la voy a comprar Para tener quince Pero me caes mal Que sepas ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Salié en un lugar diferente? Es mi día de suerte Vale, voy a ir para allá flotando ¡Sé que puedo volar! ¡Sé que puedo volar! ¡No voy a llegar! ¡Uf! Pensé que no llegaba ¡Uf! ¡Eh! ¿Hay fortaleza ahí? ¡Eh! ¡Déjame! ¡Salto! ¡De fe! ¡Wow! Nada, épico, amigo Épico Ni en las películas de acción sale eso, eh Ahí está Cuidado, eh Que no tengo El Absorción ¿Me lo debería de poner? Me lo debería de poner, la verdad No te voy a mentir Tarea piola Ok, varita de blaze Pim, pam Tenemos ocho varitas Y más que suficientes Para volver a casa, amigos ¡Ojo! ¡Ojo! Encontré a Anciendebris Se viene Ver ¿Qué nos da? La leche de Anciendebris Así que vamos a ordeñar el bloque ¿Va a ese chocolate? Esa madre WTF A ver ¿Qué nos da? Regeneración 2 Absorción 4 Resistance Y Fire Resistance Por 4 minutos Está bien, eh Está potente Ok, amigos Por fin Estamos En el Overworld Vamos a tratar de conseguir Ir al Stronghold Vamos a hacer todos los Blaze Ahí está Vamos a buscar el Stronghold ¿Para dónde es? Es para acá, amigos Uy, estamos bastante cerca, eh Ok, aquí está el Stronghold A la verga, salí justo a las librerías Qué buen servicio, eh A ver No, ¿por qué? Me salieron las peores librerías del mundo Ya está Ojo Power 4 me sirve Protección 3 me sirve por 2 Ojo Vale, nos hacemos yunquecito Yunquecito por acá Le metemos Power 4 al arco Le metemos el Protección 3 a mi pecherita Y yo creo, amigos Que estamos listísimos para matar al dragón, eh Ok, ponemos los ojos por aquí Pim, pam, pim, pam, pim, pam Pum, pam Let's go Ahí está Vamos Let's go, amigos Nos tomamos el de la paja Nos tomamos el de Ancient Debris Diamantito Oro Y ya te cargó el payaso, pinche dragón de mierda Vamos Venga, amigos Que veo todo distorsionado Ahí quita el primero Perfecto Vamos Le doy Ahí está Le doy a otro Estoy todo Se me distorsionó toda la vista Ahí está Venga, venga Puntería de mierda No me falles hoy Ahí está Le di a uno Le voy a dar a este Este lo puedo ver mejor, eh Ahí está Uno menos Pero what the fuck, amigos Ahí está Otro menos Esta de acá creo que no lo he quitado Voy a tener que subirme, eh Es el único, amigos Ahí está Lo quité No, falta ese Falta ese Ok, ahora sí Ya nada más falta ese Se los juro Le damos en su madre al último en Crystal Y ahora sí, dragoncito No hay quien te ayude, amigo Le damos por acá Le damos por acá Venga Tengo fuerza, ¿no? A ver Vamos a probar Venga, dragon Morite, guacho Morite Ah, no No Casi me caí a la verga Tomo hierro Tomo oro Tomo netherite Tomo diamante Se viene Se viene Segundo round Venga Ahí le doy Ahí le doy Cuidado, 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 cuidado Ahí viene, ahí viene, ahí viene Papa en medio, amigos Se viene el GG Se viene el GG, gente Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Se muere No Le quedó uno Volando, 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 volando Toma Lo maté de manera muy épica, la verdad Creo que nunca lo había matado de esa manera Ok, amigos Pues yo voy despidiendo el video por aquí Espero les haya encantado muchísimo Si es así, ya saben que pueden apoyar dejando un pedazo de like Para saber que les está encantando esta serie Este tipo de videos Y bueno, seguirme en mis redes sociales Seguirme en Instagram Que ahí subo fotos de mi mollera sumida Lo tienen en la descripción Y pues nada más, nada menos Yo creo que me voy despidiendo Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao